Muy buenos días, estas son las noticias más importantes con las que despierta Colombia hoy miércoles 22 de noviembre de 2023, portada diario El Colombiano. Medellín en top 3 de preferidas para nómadas digitales. La ciudad ocupó el segundo lugar en el ranking de los lugares que más prefieren los nómadas digitales, realizado por la plataforma Nomad Leeds, solo superada por Buenos Aires y seguida por Ciudad de México. Para este listado se evaluaron 157 destinos con ítems como conexión a internet y temperatura. Mejores ciudades de América Latina para los nómadas digitales. Primera, Buenos Aires, Argentina. Segunda, Medellín, Colombia. Tercera, Ciudad de México. En México, cuarta, Guadalajara, México. Quinta, Playa del Carmen, México. Y sexta, Río de Janeiro, en Brasil. Petro se reunió con cacaos de Bogotá y Cali, pero no paisas. En busca de oxígeno para gobernar, Gustavo Petro le pidió cacao a los cacaos. Llegaron Sarmiento, Santo Domingo y Ardila, así como Caicedo de Colombia y Cabellier de Alguería. No invitaron de Antioquia ni de la costa. Colombia venció a Paraguay y es la única invicta. Desde que la eliminatoria se juega con el formato de Todos contra Todos, este es el mejor arranque de la historia de la selección Colombia. Tras vencer a Paraguay 1 a 0 con gol de Rafael Santos Borré, el equipo cerró los partidos oficiales este año y mantuvo su invicto en Asunción, donde no pierde desde la fase clasificacional mundial de 1998, pero además ilusiona con su juego y con su posición en la tabla. PES Tercera ¿Qué hay detrás de la masacre de cuatro personas en un bus? La disputa por el control territorial de microtráfico y la extorsión en algunos barrios de Puerto Berrío y Cimitarra, Santander, provocó la masacre dentro de un bus. Los cuerpos de los jóvenes fueron llevados a Bucaramanga. Autoridades atribuyen el crimen a alias Messi Jr. Después de un consejo de seguridad se ofrecieron recompensas y se desplegó un operativo para dar con responsables. Casa de Nariño activó bodegas tras rechifla en el estadio. La rechifla de Gustavo Petro en el partido de Colombia-Brasil en Barranquilla, las mismas que se repitieron en Medellín en el Atanasio Girardot, fueron el combustible para encender las bodegas desde la Casa de Nariño y cerrar filas en torno al presidente con trinos en su defensa. Los tweets salidos de varios países, en Colombia hubo 124.000 menciones, serían pagados con recursos públicos. La historia del árbol de 80 años que se niega a caer. La larga pelea que libran los habitantes de Laureles con la alcaldía por cuenta de un gigantesco árbol patrimonial, tuvo otro capítulo ayer. La comunidad se opuso por tercera vez a la tala del árbol de 80 años y 22 metros, alegando vicios en el proceso ambiental. Alcaldía dice que debe ser cortado por seguridad. La máxima, la mínima, perdón, en taxi subirá a 700 pesos en 2024. La Secretaría de Movilidad de Medellín anunció que la carrera mínima pasará de 6.300 a 7.000 pesos, siempre y cuando haga la calibración del taxímetro. Le contamos en cuanto quedó el banderazo y la carrera al aeropuerto de Río Negro. La Secretaría de Movilidad de Medellín